Sí, era un rival de nuestra categoría y este sabíamos que era un rival de exigir. Un buen equipo, muy buen entrenador, era un muy buen entrenador y sabíamos que iba a ser un partido exigente. Pero creo que hemos estado a la altura, que hemos sido, claro, merecedores de la victoria y que mi equipo hoy se merecía llevarse los tres puntos. ¿Qué conclusiones sacas del partido de los tuyos? Bueno, pues lecturas muy positivas, que los jugadores van cogiendo todos muchos minutos, volumen de minutos, que cualquier jugador que ponga sal y rinde, que voy a tener una plantilla completa y que estoy contento con lo que tengo, sobre todo eso. Y luego, bueno, la cantidad de ocasiones que generamos. Creo que el partido ha estado igualado, o sea, en el marcador hasta el final, pero se tiene que haber desequilibrado muchísimo antes. Viste, al final, dando alegría a llevarse una copa, al final el tercero se dio a Mancheco, se dio a la hora que a veces va a ir dando más, se va subiendo el nivel, ¿qué hace en su final? Sí, al final entra en equipos de todas las categorías, de tercera y de segunda red, y al final hay equipos muy buenos, se dio a la Mancha, desde tercera división, pero tiene el Villacaña, nos lo puso muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues hay que darle valor también a este trofeo y todo lo que vaya ganando es sumar. Es sumar victorias, sumar partidos ganados, y eso para la moral y para el club como entidad también es bueno. ¿Le gusta, por lo tanto, la idea de enfrentarse a la Bacete con un pie? Sinceramente, no. No por el hecho de enfrentarme, que es bonito jugar contra la Bacete, pero tener que desplazarme hasta la Bacete entre semana, habiendo partido de liga, creo que no es muy acertado, creo que no es muy acertado. Yo, la verdad, que a mí gustarme, sinceramente, no me gusta. Y ya por terminar, ¿qué le falta al equipo? Esta semana comienza la liga, ¿cómo es el equipo? ¿Y qué piensas que le falta para comenzar a la Bacete? Pues la idea era traer un jugador de centro del campo más, y traer un delantero, y esperemos que en esta semana se queden cerrados, y confío en qué se van a hacer, porque el club está trabajando mucho, y lo que me llega es que se pueda hacer esta semana. ¿El equipo bien? ¿No ha dejado algo de tu vida? Sí, con mucha moral, y bueno, bien, yo contento con ellos, y el equipo lo veo muy animado, y han cogido muy bien, muy rápido la manera de jugar, y creo que, bueno, estoy contento con la Bacete Parada.